Hola amigos, ¿cómo están? Miren, acá les quiero mostrar ya nuestras flores de botellas de plástico para año nuevo. Hemos terminado y han quedado bellísimas. Miren, se ven muy bonitas. La coloqué en la pared con los foquitos LED. Miren, ustedes lo pueden hacer, amigos. Pueden poner para decorar la ventana, la pared y para el negocio. Espero les haya gustado y me regalen su me gusta. Suscríbanse a mi canal. Compártanlo, amigos. Y no se olviden de marcar la campanita para que les llegue todos mis videos. Queridos amigos, muchísimas gracias por toda su atención y les deseo unas felices fiestas de fin de año. Que cada proyecto que ustedes emprendan sea con éxito y con mucha victoria. Sigamos adelante, amigos, y que este 2020 sea maravilloso. Gracias, amigos, y hasta muy pronto.